Hola, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar cómo instalar, configurar y usar Greenify. Greenify es una aplicación y herramienta que hiberna nuestras otras aplicaciones para que, sin tener que eliminarlas, no se ejecuten automáticamente en segundo plano. Cuando aplicaciones como redes sociales y juegos se ejecutan en segundo plano, utilizan recursos que no solo ralentizan el teléfono, sino que también disminuyen la alteración de la batería. Greenify es gratis y se puede descargar del Play Store. Todos los créditos al desarrollador Oasis FENG por esta impresionante aplicación que además es gratuita. Muy bien, una vez que la tengamos descargada, vamos a hacer clic en el icono de Greenify para abrirla. Nos va a dar un mensaje de bienvenida y lo que vamos a hacer en primer lugar es presionar el botón más de arriba a la derecha. Como pueden ver, nos va a dar un listado de aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano y también un listado de otras que podrían ralentizar el dispositivo al ejecutarse. Como pueden ver, tenemos Snapchat, que es una red social de fotos muy famosa. Luego tenemos Facebook, WhatsApp y el Dashboard de Facebook, que es otra utilidad que utiliza Facebook. Si presionamos la tecla Más, también nos va a dar un listado de otras aplicaciones que en este momento no se están ejecutando, pero que podrían quedar ejecutadas en el segundo plano en algún momento. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar las aplicaciones que queremos que Greenify ponga a hibernar. En mi caso, la verdad que no me interesa Snapchat, por lo que la voy a seleccionar para que Greenify se encargue de ella. Voy a deslizar, voy a seleccionar Facebook y su utilidad porque la verdad que tampoco me interesan. Voy a presionar en Más para ver que otras aplicaciones podrían llegar a ejecutarse en un futuro y me encuentro con que está Twitter también y el Messenger de Facebook. Cuando terminemos de seleccionar las aplicaciones, vamos a presionar en el icono verde para confirmar. Si volvemos a apretar Más, vamos a notar que ahora solo quedó WhatsApp, que fue una de las que no seleccioné. Se preguntarán por qué no seleccioné WhatsApp. WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea que más uso. Cuando Greenify hiberna una aplicación, la cierra totalmente y esta no vuelve a ejecutarse hasta que el usuario la vuelva a abrir. Como a mí me interesa recibir mensajes de texto, notificaciones y actualizaciones de mis contactos en WhatsApp, no la voy a seleccionar y le voy a permitir que se ejecute en segundo plano. Para hibernar, vamos a presionar en el botón verde, vamos a activar el hibernado manual, vamos a seleccionar Greenify y le vamos a dar acceso, aceptar y luego volvemos hacia atrás. Volvemos a presionar el botón verde y como pueden ver, la aplicación va a cerrar las aplicaciones automáticamente o también conocido como hibernar. Muy bien, abrir la aplicación y apretar el botón verde funciona, pero no es la forma más cómoda de todas. Por eso Greenify nos ofrece la función de crear un acceso directo para acelerar el proceso. Vamos a presionar arriba a la derecha en los tres puntos y vamos a presionar donde dice crear acceso directo hibernado. Mi opción preferida es hibernar más bloquear pantalla, ya que me permite hibernar las aplicaciones cuando voy a apagar la pantalla o cuando dejo de utilizar el teléfono. Como pueden ver, nos acaba de avisar que se creó un acceso directo, ahora solamente nos queda configurarlo. Vamos a mantener presionado el botón home o inicio y vamos a completar la acción mediante hibernar más bloquear pantalla y le vamos a decir que lo haga siempre. Vamos a activar el automatizador. De ahora más, cada vez que queramos apagar el teléfono, solamente vamos a mantener presionado el botón de inicio para que Greenify se encargue de hibernar aplicaciones y luego apagar nuestra pantalla. Cualquier duda o sugerencia que tengan me la dejan abajo en los comentarios. También otra forma de ubicarme, un poco más rápida y directa que los comentarios de YouTube, es mediante mi cuenta de Twitter que va a estar abajo en la descripción. Gracias.